y vamos a grabar también para los chicos de YouTube ya compré el básico el intermedio y el avanzado con el avanzado está viendo los indicadores que ocupaba ah sí son hartos cambié mucho la técnica de analizar ahora hoy día tuve que grabar para el nuevo curso que estoy haciendo que es como de mi estrategia ya lo que ustedes ven cuando hacemos trading en vivo cómo lo hago en qué me fijo y eso ya es como lo estoy haciendo para el siguiente curso que voy a hacer de hecho ya grabé ese así que ahí está ¿Igual seguís manteniendo algunos indicadores? muy pocos muy pocos de medias móviles solamente ocupo harto y el indicador volumen ahora nada más nada más de eso porque ahora mi cambió harto entonces la estrategia sí cambió harto porque esas eran como más a largo plazo eran como movimientos mucho más tendenciales mucho más grandes en una temporalidad mucho mayor y ahora fueron un minuto en una pura sesión entonces ya es mucho más rentable obviamente jugué más con el lotaje pero pero es súper rentable así que por eso la cambié ¿el ADX entonces ya no lo ocupáis para nada? no ya no lo ocupo no te hizo nada 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 me acuerdo ocupaba de X MACD había uno también MACD y el RSI el estocástico el RSI exacto pero esos son como más tendenciales por eso te decía sí vale aquí tenemos entonces el gráfico del Nasdaq se dan cuenta que abrió con Gabel durante la sesión de de Australia o sea de Sydney en este en este día domingo aquí pueden verlo ahí está el gap y continúa cayendo o sea siempre nos hemos dado cuenta de que cuando hay gap siempre nos va a cerrar y después sigue su tendencia así que podríamos esperar una subida quizás en la sesión de mañana o hoy día en la sesión asiática en la noche o en Londres o vamos a ver cómo se comporta eso bueno primero para hacer un análisis técnico esto como les digo no es algo que 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 sea así como la verdad absoluta o así se tiene que hacer siempre no es completamente algo hay millones de maneras de analizar técnicamente un instrumento lo pueden ver en diferentes temporalidades pero por lo menos esta es la manera que yo aprendí y que a mí me sirve y espero que también a ustedes también les sirva bueno primero tenemos que identificar el si queremos ver por ejemplo en un gráfico de una hora en un gráfico de cuatro horas de un día podemos hacerlo de un día por ejemplo para ir viendo ya movimientos mucho mucho más tendencial y más grandes aquí por ejemplo tenemos el Nasdaq subiendo por ejemplo de marzo de 2020 de 2020 y subía 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 pasó todo de 2020 subiendo de ahí 2021 continuó subiendo hasta diciembre continuó subiendo y de ahí empezó a hacer los picos que vemos acá que son ya debilidad del precio y debilidad de la posterior caída aquí ya vemos que este es un movimiento alcista podemos medirlo por ejemplo con el con el Fibonacci para medir el movimiento y hasta donde podría llegar a caer el Nasdaq por ejemplo para verlo en este gráfico mayor perdón aquí medimos entonces el movimiento donde comienza hasta donde termina y empieza el impulso que es hasta acá arriba y vamos a medir por ejemplo acá para entender más o menos cómo funciona este instrumento se llama Fibonacci retroceso y llega justo al 50% de Fibonacci o al 61% que podría haber llegado pero no llega o puede que aún le quede recorrido y llega al 61% y estaríamos hablando de llegar a los 10.500 en el Nasdaq nuevamente que no sería nada loco llegamos a los 11.000 hace un par de meses atrás así que quizás podamos ver calles ahí quién sabe pero ahí estaría el 61% de Fibonacci por lo general los mercados siempre cuando hay una tendencia y tienen un pullback como esto que está acá siempre llegan entre el 38% y el 61% ya después un 78% de retroceso ya es bastante hasta aquí ya es algo como técnicamente considerable normal pero el mercado podría seguir caiendo entonces lo que quiero que identifiquen acá es que hay una tendencia alcista y de ahí tiene un pullback el pullback es si ustedes por ejemplo hacen caer un lápiz el lápiz va a caer y va a rebotar primero y después va a quedar quedo en el piso pero no cae y queda estático sino que cae y rebota y de ahí sigue cayendo lo mismo pasa con los mercados entonces el mercado que viene cayendo está rebotando quizás llegue al 61% ya veremos pero los mercados siempre se mueven en tendencia tendencia y retroceso tendencia y retroceso una vez entendido eso ya podemos ver que el Nasdaq ya está en una temporalidad de un día cayendo en un proceso bastante grande que viene siendo desde diciembre o podríamos verlo de noviembre del año pasado ya estaríamos pronto cumplir un año en esta tendencia o en este pullback y si queremos seguir bajando la temporalidad para ir viendo cómo se ha comportado ya en gráficos de 4 horas como ya más lo que pasa en el día a día o semana a semana aquí podríamos ir viendo que el mercado cae intenta hacer un impulso alcista pero ahí continúa cayendo como lo hemos visto esta última semana estamos en 4 horas acá entonces podríamos ir viendo identificando niveles del gráfico en este caso del Nasdaq y podríamos ir fijando ok el mercado viene cayendo como ya vimos que funcionaba en tendencia ahora hay una tendencia alcista y este viene cayendo 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 que puede ser la tendencia mayor haciéndole caso a lo que está haciendo acá ahora el precio entonces aquí podemos medir también este movimiento si lo quieren medir por ejemplo acá hasta acá vamos a medirlo para ir viendo hasta qué nivel llegó del Fibonacci y llega justo al 61 Fibonacci miren de donde está el movimiento hasta acá al fondo llega justo al 61 Fibonacci y de ahí se desploma como les digo el Fibonacci sirve mucho para tomar como no tomar operaciones pero tomar ideas de qué va a hacer el precio hasta dónde puede llegar porque también marca niveles entonces tú lo puedes ir colocando ahí en niveles y te va marcando niveles y la verdad es que funciona bastante bien no lo utilizo para tomar entradas solamente como para ir midiendo movimientos hasta dónde puede llegar y todo pero ya aquí nos damos cuenta que va a retomar su tendencia alcista y va a llegar más abajo entonces el próximo nivel que tendríamos para llegar al al próximo nivel y identificarlo tenemos este nivel de acá que son los 12.000 cerrados tenemos 12.050 pero 12.000 cerrados más psicológico el precio y ya va en 12.400 o sea podrían todavía quedar 400 puntos de caída porque si se dan cuenta no hay como otro otro impulso o otro testeo para que por si sabéis que mira aquí se puede tener lo más cercano es este de ahí podría ser ese 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 y ese no sé si se dan cuenta cómo voy identificando los niveles para ir viendo hasta dónde podría caer el Nasdaq por ejemplo si se van entendiendo ahí díganme en el chat o para ir teniendo un pico de cómo van entendiendo y todo si se entiende ¿no? ya vale entonces aquí como identificamos el los próximos niveles donde puede caer el Nasdaq ya identificamos que va de camino a los 12.000 cerrados 12.400 12.000 cerrados así que por lo menos eso analizando técnicamente podría ser de esa manera también podríamos verlo como aquí con las líneas de tendencia que yo les mencioné esta es una forma de verlos ver hasta dónde puede caer ahí como les digo miles miles de maneras de ver hasta dónde o sea cómo va a identificar un movimiento y vamos a hacer este de acá por ejemplo vamos a utilizar estas líneas de acá aquí vamos a hacer líneas tendenciales vamos a identificar la tendencia con líneas en este caso trazamos una línea derecha o tocando los puntos por ejemplo acá y tratamos tocar ese punto ahí para medir hasta dónde puede llegar el precio entonces esta es la imagen que yo les mandaba muchas veces con el ya del pantallazo que siempre les mandaba del Nasdaq cómo estaba a qué niveles podía llegar si rompía si volvía etcétera etcétera entonces acá identificamos que el Nasdaq va en un canal siempre que podríamos decir de canal de oferta canal de demanda podríamos llamarlo de diferente manera como ustedes quieran llamarlo en este caso yo lo identifico de la manera en que siempre que está en esta zona el precio se rebota y es una zona importante entonces rompe una zona llega hasta el otro canal alcista y de ahí continúa subiendo en este caso intentó aquí ni siquiera fue a la zona del canal sino que se quedó ahí y de ahí continúa subiendo aquí el canal lo rompe vemos el precio rompe acción de precio rompe y de ahí intenta volver a testear y no puede o quizás todavía queda un movimiento mucho más grande hasta acá arriba para antes de que siga cayendo y el precio intenta ir llega en la media móvil solamente de 25 la toca y ahí se va abajo y hasta aquí no podría llegar como les mencionaba acá que también podemos mezclarlo acá ahí a los 12.000 en este caso son los 12.042 pero son los 12.000 cerrados entonces nos damos cuenta que si hay un rompimiento ok perfecto rompe la tendencia alcista vamos nuevamente abajo podemos llegar hasta 12.000 entonces aquí esto es una zona bastante importante ¿por qué? porque si el precio pierde esta zona que son las zonas de los de los 11.000 ya veríamos el precio ¿cuánto? como les dije 10.500 no sé si me acuerdo en el gráfico ahora pero ya es un nivel que se pierde y ya vamos a ver los mínimos y la verdad es que no sería para nada bueno pero pero bueno esos son los niveles y como hemos analizado el Nasdaq últimamente y como lo vamos a seguir viendo recuerden esto en temporales de 4 horas pero se puede hacer en temporalidad de una hora en temporalidad de 15 minutos ustedes lo van viendo cómo le acomode su análisis y cómo lo hagan con su estrategia en lo personal yo analizo grandes movimientos pero para ir viendo qué va a ser el mercado para dónde se va a ir cómo estoy más a favor por ejemplo abriendo posiciones a la baja o al alza qué me conviene más o sea para dónde está el sentimiento del mercado entiendo que por el retroceso Fibonacci en la tendencia bajista en teoría la utilización debería llegar al 38% Fibonacci que era los 12.640 que era de acá vamos a medirlo mira no sé si eran en 4 horas acá mira el mercado llega al 61 Fibonacci por lo menos en 4 horas ahí está por lo menos en 4 horas llega al 61 Fibonacci y de ahí tiene su si se dan cuenta es un nivel bastante respetado por acá por ejemplo 1, 2, 3 y aquí la cuarta ya no puede y ya se va abajo tiene una zona en la que el precio reacciona al 61 Fibonacci y de ahí abajo así que no sé no sé si era eso lo que apuntabas o no no sé ah estas las dos estás midiendo al revés al Sista yo en este caso lo medí bajista bueno no sé si quieren que analice otro par vamos a ver el oro podemos ver cómo está el oro creo que era la mitad de agosto hasta ahora vamos a ver el oro qué ha pasado con el oro qué ha pasado con el oro el oro siempre me está pasando últimamente que está pasando con la con la estrategia quizás que siempre me va a votar el stop y de ahí sigue abajo la estrategia no es que sea mala sino que la estrategia tiene esa toda estrategia tiene su punto de falla y no puede ser perfecta tiene una efectividad muy buena con backtesting de un 72% así que súper bien pero no ha tocado últimamente que no está pasando esto que va a a buscar el stop y de ahí continúa riendo así que vamos a ver bueno analizando lo que viene siendo el oro estamos en un gráfico de de 4 horas vamos a verlo en un día ya si se dan cuenta aquí el oro tiene unos picos bastante importantes que son los 2000 que estos se dieron en plena pandemia y este se dio ahora este año que fue en febrero aquí si se dan cuenta esos son los picos más grandes que tiene el oro y ahí no va por lo menos está bien alejado esa zona está más cercano la zona de abajo que la zona de arriba para ir a a testearlos nuevamente ahora siendo muy muy sincero de que por ejemplo ya veamos la bolsa mucho mucho más abajo mucho mucho más abajo cayendo cerca de los 11.000 10.000 quizás que no sé si vaya a pasar pero hay hartos rumores de que la bolsa todavía tiene una bajada importante si vemos la bolsa en esos niveles es muy probable que el oro volvamos a ver no sé si en 2000 pero si podríamos verlo fácilmente en 1900 1800 no creo que sea algo muy muy complicado ver ver el oro en esta zona nuevamente así que habría que irlo viendo ¿por qué les digo esto? porque siempre que las bolsas caen el dólar cae siempre el activo refugio como a nivel mundial es el oro entonces es lo primero que sube cuando hay crisis cuando hay problemas económicos siempre siempre va a subir el oro siempre y siempre ha pasado si se han dado cuenta esto es plena pandemia de ahí creo que esta fue tercera ola me parece mucho no me acuerdo pero bueno vamos a analizar acá entonces nos damos cuenta que aquí el oro por ejemplo no está en tendencia alcista sino que está más bien lateralizando o sea llega a este nivel de acá arriba y cae intenta subir nuevamente y cae nuevamente a la zona aquí otra vez lo mismo intenta subir no la supera y vuelve a caer ya llegó a la zona nuevamente entonces ¿qué podríamos ir diciendo de esto? podríamos ir identificando esta zona y podríamos identificar aquí dos zonas donde podría buscar liquidez por ejemplo acá y vamos a clonar este de acá aquí ahí perfecto entonces aquí podemos identificar que el precio está oscilando en este rango acá que es entre los 1678 y los 2077 o 2000 pongámosle cerrado y el precio aquí está oscilando entonces aquí nos damos cuenta que el precio llegó al nivel de los 1678 1680 y de ahí no continuó bajando tenía que haber roto los niveles de los 1661 aproximadamente para poder es que sí rompió y es muy probable que vaya ya nuevamente abajo porque estamos aquí en este rango desde el 3 de agosto del 2020 hasta la fecha llevamos bastante tiempo en este rango entonces bastante relevante lo que puede ir pasando entonces una vez ya identificada la tendencia estamos viviendo en una sola acumulación acá y damos el movimiento en 4 horas para irlo viendo ya más día a día más semanalmente y podamos ir viendo qué movimientos o qué podemos esperar ahora del oro aquí el oro por ejemplo podríamos trazar Fibonacci para hasta dónde podría llegar pero podríamos también ver acá la opción de que el oro podríamos medir este movimiento alcista aunque estaríamos en contratendencia pero podríamos ver hasta dónde podría llegar pero nos damos cuenta que está cayendo entonces qué podemos hacer cómo podemos analizarlo bueno lo único que podríamos decir acá como no sabemos qué va a ser el precio si va a rebotar en esta zona o no podríamos ir diciendo bueno vamos a ver hasta dónde tiene que romper y hasta dónde puede llegar identificamos acá por ejemplo el mercado siempre va a rebotar en zonas anteriores como por ejemplo acá el mercado si rompe esta zona acá que son los 1728 va a ir los 1700 1710 aproximadamente y si rompe los 1710 va a ir acá que son los 1680 entonces habría que ir identificando qué va siendo el precio ahora podríamos ir diciendo mira el precio puede rebotar acá y puede seguir subiendo podríamos identificar cualquier cosa la verdad pero está bien complicado si dices que mira luego voy a buscar estos niveles de acá podríamos medirlo con Fibonacci como les dije podríamos hacer Fibonacci de acá acá aquí podríamos estar justo en el 61 de Fibonacci entonces llega el 61 lo rebotó pero tampoco tiene mucha fuerza para subir porque tenemos aquí un bajo cada vez más bajo y aquí tenemos un alto cada vez más bajo o sea este alto no supera la anterior entonces no hay como como margen de cista es que esta tendencia al cista va a ir a buscar nuevos niveles acá arriba porque no tiene no tiene fuerza ahora sí estamos en un pleno impulso retroceso perdón y está roto en el 61 podríamos ver quizá aquí que este sea su piso relevante y de ahí voy a ir a buscar estos niveles nuevamente pero tendría que respetar esa zona de los 1727 que está en 1729 está ahí mismo porque si no voy a ir a buscar los 1710 y de ahí si rompe esa zona voy a ir a buscar los 1680 entonces hay que irlo viendo yo en este momento no me la jugaría no tendría en los mercados y en los análisis siempre ahí está como la creencia de que hay que buscar siempre una entrada no la verdad es que hay días que no van a no vas a encontrar entradas la semana pasada hubieron días que no encontré entradas y no operé porque vi es que está muy está muy no sé está hay mucho volumen ahí operando las velas son gigantes no se puede operar está muy raro el mercado y son decisiones si no encuentras operaciones para o entradas valga la ronda para entrar al mercado y sacar alguna rentabilidad no va a haber la pena entrar el mercado el día siguiente va a estar ahí va a ser un día nuevo y no pasa nada así que en este momento el oro podríamos ir a esperar que busque los 1710 porque si se dan cuenta bueno todavía falta que cierre esta vela que quedan 38 minutos que es una vela de 4 horas importante pero si se dan cuenta el mercado está con mucha fuerza bajista porque no está dejando mecha ahora todo lleva aquí a media hora como les digo 40 minutos y podría eventualmente retroceder todo este movimiento que esta vela roja que esta haciendo acá voy a retroceder y dejarlo igual que esto y ahí notamos cuenta que el precio se esta debilitando en esta zona y podríamos marcar una zona como zona importante acá aquí por ejemplo ahí y como esta rotando cada vez mas con mecha podríamos ir a decir si es que el precio va a ir a buscar nuevamente otro nivel agárido sin ningún problema pero lo que estoy viendo en este momento es que esta cayendo con una fuerza bastante grande la glacia se encuentra tiene un gran tamaño y está con alta fuerza ahora podríamos verlo en una hora podríamos ir viendo como se está desarrollando esa vela y se dan cuenta de una vela que ahora en la última hora ha tenido un movimiento fuerte porque no las velas han sido chiquititas y podríamos verlo viendo en minutos 15 minutos nos damos cuenta que es los últimos 15 minutos lo que era en ese momento fuerte pero no así lo que está pasando últimamente así que eso no sé se entendió cuéntenme un poquito si es que les pareció bien cuéntenme un poquito y cómo lo van interpretando si es que se entendió o no es importante el feedback para estar explicando bien y si no os darán ciertos puntos así que vayan comentándome por acá de un momento vamos bien ah que buena bacán buenísimo lo que les estoy explicando ahora es más que nada cómo está el mercado con acción de precio el precio siempre reacciona a zonas por ejemplo pueden ser zonas de oferta o de demanda es decir donde se compren con mucho mayor volumen y esto va a que la bolsa suba o zonas donde se venda mucho y el mercado cae en este caso por ejemplo nos damos cuenta que esto es una zona donde quizás hay mucha compra porque llega a esta zona y pum hay mucha fuerza compra ahora y ya esto ni las de aquella son mucha fuerza vendedora entonces ya quizás están a niveles bastante fuertes de compra si se dan cuenta porque de ahí mucha mucha fuerza alcista y así hay que irlo viendo de esa manera eso se llama acción de precio el que va rompiendo soporte va a suponer resistencia finalmente son piso y techo yo le llamo mejor llamarlo de esa manera va rompiendo aquí un piso y va a buscar otro piso más entonces es importante verlo de esa manera así que eso finalmente mi estrategia se basa solamente como en acción de precio ver cómo se comporta el mercado si hay ruptura si no hay ruptura así que eso ¿qué es un backtesting? lo he hablado hace un momento el backtesting es probar una operativa que tú consideras rentable en un periodo de tiempo ya sea un mes un año dos años lo que tú quieras verlo y ver que en ese tiempo la operativa que tú estás planteando te es rentable en este caso la operativa que yo tengo que le muestro en mi trading en vivo cuando nos juntamos durante la semana es una operativa que tuvo un año de backtesting y en ese año de backtesting me dio un 72% de rentabilidad y en lo que va este backtesting lo hizo hace dos años atrás es decir que un año de backtesting que dio positivo dio rentabilidad dos años de backtesting ya ocupando la operativa que es la la operativa que se va compartiendo desde el año pasado y las de ahora que va con buena rentabilidad entonces son tres años en la cooperativa te da una rentabilidad sobre el 60% igual obviamente va a depender de las decisiones que uno tome no es como que haciéndolo va a tener un 62% de rentabilidad sino que son decisiones que uno va teniendo también y que hoy día hoy día no opero quizás mañana sí puta me mando una caga va a depender de cómo uno también vaya trabajando la cabeza pero la operativa en sí si va siguiendo los parámetros y los pasos que por lo menos yo necesito para operar me ha dado excelentes resultados eso es backtesting testear testear tu 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 operativa así que eso chiquillos ¿cuáles son las zonas de liquidez? mira por ejemplo acá estamos viendo las zonas de liquidez son cuando tú identificas un soporte y resistencia en este caso por ejemplo damos cuenta que acá identificamos un en este caso es un piso relevante todo piso se convierte en un techo y todo techo se convierte en un piso en este caso si se dan cuenta vemos que el mercado está rompiendo acá y podríamos decir que rompió un piso entonces va a ir a buscar el piso de acá ahora estamos viendo que se está reduciendo un poco el mercado tendría que romper con bastante fuerza con toda la vela y no con mecha parece que ha roto finalmente el piso en este caso aquí había una zona de liquidez que era una zona de liquidez con bastante fuerza compradora si te das cuenta vamos a identificar la cambia ahí finalmente podríamos medirlo como toda esta zona de acá podríamos medirlo como ese va a depender como tú lo interpretas pero también funciona hacerlo como con las mechas cuando los mercados dejan mechas y en este caso nos damos cuenta que esta zona es una zona de bastantes compras porque el mercado rebota aquí empieza a subir el mercado intenta retexar nuevamente esta zona a buscar liquidez quizás y de ahí pum nuevamente hacia arriba siempre que cuando nos damos cuenta que hay rechazo en la zona son zonas de liquidez acá por ejemplo arriba también ponlo ahí finalmente son zonas son soporte y resistencia donde el precio reacciona y el precio reacciona porque aquí mira aquí están diciendo mira estamos teniendo un volumen de un volumen de compras es decir hay mucha gente comprando de 50 de 50 50 va subiendo subiendo y de repente dicen no es que está muy caro y dicen no no voy a comprar porque ya estaba hace tiempo estaba en 50 ahora está en 55 no me aguanto y entran los vendedores vamos a vender 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 porque ya rentabilizamos empieza a caer el precio va a caer el precio pero el tema está en cuando muchos vendedores se meten y empieza a caer el mercado se meten muchos vendedores porque hay cortos es decir yo creo puede ser quizás estoy especulando que el mercado vaya a caer entonces le apuesto a la baja también pueden ser muchas porque estamos viendo que estos son el oro como tal podría ser mucha venta de oro en este caso en el Nasdaq por ejemplo aquí es mucha venta de las acciones tecnológicas que están en el Nasdaq y cuando hay una baja por ejemplo en una acción por ejemplo Tesla en Microsoft o algo hay mucha gente que está vendiendo sus posiciones en Microsoft por ejemplo que cuesta 300 dólares supongamos 300 dólares y hay mucha gente vendiendo sus acciones de Microsoft y la está vendiendo veniendo y empieza a caer 290 280 270 y así empieza a caer porque son zonas de oferta y demanda los mercados funcionan de esa manera entonces aquí por ejemplo vamos a ver el Nasdaq lo que yo identifique acá por ejemplo es que esta zona es una liquida bastante importante cada vez que el precio estaba por esta por esta directriz ahora no es como que todos lo vean de la manera que lo veo yo sino que vamos identificando zonas acá por ejemplo el precio reacciona acá el precio reacciona aquí hay una zona bastante fuerte esta zona era bastante fuerte porque cada vez que el mercado intentaba bajar no lo dejaba y seguía subiendo y ahí va a buscar más zonas de liquidez empieza ok está muy caro pum pum y aquí y aquí fue una zona bastante importante que era la zona de acá arriba si se encuentra estuvo bastante tiempo aquí estamos en un gráfico de una hora y empezó a caer después estuvo bastante y de ahí pum abajo y de ahí ya cada vez que buscar zonas nuevamente de arriba no lo dejaron pero pero eso finalmente zonas de liquidez son la identificación de los soportes y resistencias porque donde el precio reacciona a a un a un movimiento del mercado donde hay muchos compradores muchos vendedores eso finalmente no son de liquidez me gustaría verlo con un mercado abierto cuando cuando le digo que cuando hay volumen no sé si los que han estado como en las en los trading en vivo se han dado cuenta cuando abro el volumen y digo ok cómo va de volumen esta esta vela o esto y lo otro y le damos cuenta que hay mucha fuerza a comprar ahora ahí se explica mucho mejor porque se lo puedo explicar con con más volumen en el mercado con más plata eh pero eso así que eso chiquillos no sé si tienen más dudas consultas podríamos ver ya la próxima el próximo domingo quizás cómo cómo hacer ya tu análisis propio tu análisis técnico en qué basarte eh identificación de zonas más Fibonacci como más lecturas de movimiento podríamos ver más ondear más en esto esto fue como una pincelada de cómo cómo podrías comenzar cómo identificarlo y las cosas necesarias que tienes que saber para poder hacer tu análisis técnico así que eso no sé qué les pareció cuéntenme eh les pareció la idea de continuar la próxima semana con lo mismo o ya vemos otro otro tipo de cosas que no sé si te ha gustado no sé si te ha gustado